Los médicos internos residentes eligen estos días especialidad y destino. En el Hospital de Ponientes ofertan nueve especialidades. Entre esas especialidades destacan farmacia hospitalaria, medicina interna, medicina familiar, del trabajo, ginecología y enfermería. El año que viene habrá dos más, psiquiatría y enfermería de salud mental. El ministerio cuando acredita un hospital para la formación exige un mínimo de requisitos y de criterios para poder darla y entonces el que tenga residente te está asegurando que esos requisitos los cumplimos. El Hospital de Poniente está acreditado para cuatro años. Los futuros especialistas valoran el trato directo. En el Hospital de Poniente hay un residente por especialidad, excepto en algunas como matronas y médico de familia que hay más. Otro valor añadido para los residentes es que haya muchos pacientes en su especialidad. Vemos muchos pacientes, hacemos muchas técnicas en quirófano, en paritorio y eso pues para formarte como médico especialista es fundamental. Estoy muy contenta de haber cogido aquí mi plaza porque como hospital comarcal y en especial como hospital de Poniente me ofrece una ventaja que considero muy positiva en mi formación. El paso por urgencias es obligado. En urgencias interactúan con nosotros y además interactúan en un clima muy especial que es el clima de la urgencia, es un clima especialmente picante y es un sitio donde nos permite a nosotros valorar al residente, seguir al residente de forma global. El Hospital de Poniente está en proceso de acreditar para residentes las especialidades de pediatría, cirugía y radiodiagnóstico. El Hospital de Poniente está en proceso de acción de la urgencia,